Hola a todos, espero que estén muy bien. Saben, mucha gente me ha estado escribiendo, me ha estado preguntando Oye, ¿cómo está Jafar? ¿Cómo va todo? ¿Danos noticias? ¿Qué ha pasado? ¿Qué te ha dicho el médico? Y pues, bueno, la cosa está así, la cosa está complicando cada vez más. He estado, pues, hablando con el médico para saber cómo están las cosas. Me ha estado diciendo que, pues, Jafar cada día se va viendo un poquito más débil, que el huevo no desciende, que el otro día lo intentaron ponchar con las pinzas, se hizo para atrás, le están metiendo hormonas, están viendo la forma de que ya sea que lo expulse por ella misma o que lo puedan tronar y sacarlo. Aquí la cosa es de que Jafar cada vez está más débil, entonces va a ser más complicado que lo expulse por ella misma, ¿no? Hace ratito, en la mañana hablé con él y pues sí me dice que la cosa está cada vez más, es más crítica, que ahorita, que la verdad la ve difícil, así me dijo. O sea, veo un poco complicado todo esto, no sabe si Jafar vaya a sobrevivir, entonces, pues, lo único que queda es esperar. Me dijo, en un rato más la voy a ir a checar, vamos a ver cómo sigue, cómo la veo de ánimo, cómo, vamos a ver cómo está el huevo, y de ahí, pues, vemos qué procede, no sabe si se tenga que hacer la cesárea, porque también ya el hecho de que ella esté muy débil hace complicada la anestesia, entonces puede morir debido a la anestesia, entonces no sabe qué vaya a pasar, no sabe qué decisión se vaya a tomar. Ahorita, en un rato más, le voy a mandar mensaje para ver qué me dice, pero, pues, la realidad es esa, es que la cosa está complicada y, pues, no hay unas posibilidades altas de que Jafar vaya a sobrevivir a todo esto, ¿no? Entonces, antes de que comiencen, porque sí, ya hablé con Charlie González, ya le estuve diciendo y todo, y, pues, como él me dijo, no, antes de que comiencen los ataques, de que, ay, pinche médico, ay, pinche Charlie, fue su culpa, no, 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 aquí no hay culpas de nadie, o sea, es lo que ya se les había explicado, son cosas que pasan, son cosas complicadas con los reptiles, con las ovulaciones, como ya todos sabemos, Jafar llegó aquí grande, no sabemos cuál ha sido su historial de cuidados, y, como me dijo Charlie, o sea, hay que mejorar también nosotros, no, nada más hay que echarle la culpa al médico, no hay que echarle la culpa nada más a todos los anteriores dueños, sino también hay culpa nuestra, algo estamos haciendo mal, hay que mejorar muchísimas cosas, o sea, ya logramos que ello ovulara, ¿no? Ya logramos las primeras puestas de huevos infértiles, ¿no? Pero, pues, bueno, logramos un gran avance, hemos logrado que Jafar crezca, que Jafar aumente su masa muscular, llego muy flaquilla, tenemos temperaturas, tenemos humedad, o sea, tenemos buenos parámetros, pero hay algo, a lo mejor la dieta, a lo mejor no es suficiente el exponer a los animales al sol, sino que hay que meterles el foco, el mega rey, que ya les había dicho que vamos a meter a todos los encierros, pero hay que mejorar muchas cosas, hay que mejorar nosotros, hay que mejorar la calidad de vida de nuestros animales, de mis animales, mejorar encierros, hacérselos más dinámicos, como ya se los había dicho en el video pasado, ¿no? Que lo que quiero es que cada mes voy a modificar el encierro de cada animal para que sea lo más parecido a su hábitat natural, tener a los animales más cómodos, que estén en mejores condiciones, y, pues, bueno, es lo que pienso hacer, tener mejores a mis animales, ver en qué se está fallando, a lo mejor hacer alguna química sanguínea para ver en qué estamos mal, pero, pues, bueno, de mientras, Jafar, pues, bueno, vamos a seguir esperando, esperando que todo mejore y deseando que ella esté bien, porque la verdad me duele, o sea, a pesar de que era un animal muy agresivo, a pesar de que era un animal, no era como Thor, o sea, obviamente como Thor no me va a doler nadie, ¿verdad? Pero, pues, aún así era un animal que yo quería, es un animal al cual le he dedicado mucho tiempo, mucho cariño, mucha atención, y, pues, el hecho de decir, pues, murió, o sea, no quiero que eso pase, o sea, de verdad, sigo deseando y sigo esperando que todo mejore, que ella regrese a casa, que todo siga igual, y mejorar su calidad de vida, pero, pues, bueno, aún no sabemos nada, y, pues, lo que me dijo el médico, sí me dio para abajo, o sea, no crean que es fácil, no es así como de, ay, pues, ya ni modo, ¿no? Ya, X. O sea, así da para abajo, porque son animalitos con los que uno se relaciona, son animales con los que uno se encariña, al menos en mi caso yo me encariño muchísimo con mis animales, les agarro mucho cariño, no importa el carácter que sean, son parte de mi familia, son parte de mi vida, y, pues, el hecho de saber de que Jafar ahorita se la está viendo mal, y que no hay muchas posibilidades, pues, si me da para abajo, ¿no? Pero, ah, pues, no sé, no sé ni qué, ni qué hacer, ni qué pensar, porque, pues, bueno, aquí se les, se les intenta dar lo mejor, son, a veces, muchas veces, no depende de nosotros, pero muchas veces sí, a lo mejor, como me dijo Charlie, o sea, sus animales han aventado huevos muy, muy grandes, entonces, algo está mal aquí, eh, la dieta, pues, estoy dando prácticamente la, la dieta que él da, que es, la base rata, ¿no? No, por nada tengo mi criadero de rata, eh, pollo, o sea, doy el pollo chiquito, con Jafar es muy complicado, debido a que no puede tragar las cosas, pero, hago todo lo posible, se le está picando, o sea, se le, se le hace carne molida prácticamente, una rata no es nada bonito, luego termina todo salpicado de, de sangre, pero no importa, lo hacemos para que ella pueda alimentarse de la forma correcta, y pues aún así salen estas, estas situaciones, entonces, no sé ya ni qué pensar, como me dice Charlie, hay un experto en, en varanos, que ahorita es de los fuertes, que es australiano, y que le preguntaron, oye, en todos estos, eh, 40 años me parece que ha estudiado, ha estudiado a los varanos, le dicen, ¿qué has aprendido de los varanos? Dice, lo único que ha aprendido es que me falta mucho por, por aprender, o sea, no, no sabe nada de los varanos, los varanos son animales muy complicados, muy, muy difíciles, es por eso que se les dice que, como animal, para un principiante, la verdad, no, descarten a un varano, más a un varano salvator, por ahí los aquis, que son los varanos más pequeños, como el que tiene Charlie, él dice que son los recomendables, para, para ir iniciando con varanos, pero no para iniciar con reptiles, eso ténganlo muy en cuenta, pero sí, por ahí mucha gente me dice, es que me encantó, me encantaba Thor, quisiera tener una de ellas, estoy juntando, mis papás me la van a comprar, y jole, la verdad es que no se los recomiendo, así como para su primer animal, o que no tengan, los conocimientos, yo tengo siete años en este hobby de los reptiles, reproduciendo gecko leopardo, dragon barbudo, con varanos apenas tengo dos años, ya voy casi para tres años, y vean, o sea, ya tengo dos pérdidas, la de Thor, pues bueno, fue prácticamente porque ella saltó, ¿no? Igual fue un descuido mío, por no tener, las precauciones necesarias, para que ella no hiciera ese salto, se modificaron, ahora viene Jafar, y pues a lo que dice el médico, que está descalcificada, que iba deshidratada, obviamente todo eso se generó, a partir de los huevos, porque al nosotros pensar, que era un macho, no, en ningún momento, la preparamos, para la ovulación, en ningún momento, calcificamos más, para evitar todo esto, ¿no? Nosotros decíamos, pues es un macho, no hay problema, su dieta normal, pues X, ¿no? Pero no, al ser hembras, cuando comienza la ovulación, cuando comienza, el desarrollo de los huevos, tenemos que aumentar el calcio, en nuestros animales, para que ellas no pierdan, ese calcio, para formar los huevos, ¿no? Eso aplica en todos los reptiles, siempre hay que aplicar, calcio de más, mucho hueso, que eso ayuda mucho, el huevo con cáscara, todo eso ayuda mucho, a que la hembra, no se descalcifique, y no pase, lo que está pasando ahorita, con Jafar, pero pues bueno, o sea, nosotros creíamos, que era un macho, y no la preparamos, para los huevos, y ahorita estamos, pagando las consecuencias, ella está pagando, las consecuencias, de nuestros errores, y pues, peor aún me siento, ¿no? El no haberla preparado, no haberla cuidado, como se debía, para que ella pudiera tener, un buen desarrollo, entonces imagínense, para abajo, mi autoestima, para abajo, las ganas, pero pues, no podemos derrotarnos, tenemos que seguir esperando, que todo salga bien, y pues, de todas formas, yo los voy a, pase lo que pase, los voy a seguir manteniendo, al tanto, ya saben que aquí siempre, se les informa, y pues de verdad, muchísimas gracias a todos, por sus, por sus palabras de ánimo, por sus buenos deseos, por, por siempre estarme apoyando, por motivarme, a seguir adelante, y pues, seguimos adelante, o sea, son pérdidas, es parte de esto, el perder animales, no es una forma, o sea, no hay forma de evitar que esto, hay forma de prevenir, algunas cosas, pues ahorita ya par, pero pues aún así, es muy complicado, no, o sea, se puede dar, Charlie ya sufrió algo así, en alguna ocasión, a pesar de que él, tiene sus animales, en excelentes condiciones, y los procura, y sabe muchísimo más que yo, también le ha pasado, o sea, no es algo así, como de, no, tú eres tonto, y no sabes, no, o sea, por mucho que leas, nunca vas a aprender al 100, y siempre va a haber accidentes, siempre va a haber bajas, siempre va a haber pérdidas, son cosas que uno, o sea, por más que digas, es que tengo parámetros, tengo la dieta, tengo todo, o sea, sigo todo al pie de la letra, y aún así hay pérdidas, así siempre va a ser, nunca va a haber algo escrito, o una ley que te diga, hazlo así para que no se te muera, no, siempre va a pasar, siempre vas a correr ese riesgo, entonces, como siempre se les dice, si alguien quiere iniciar en animales, ahí están, gecos, leopardo, están los colúbridos, pitombola, animales más sencillos, si alguien dice, no, aún así yo me la rifo, pues bueno, les deseamos lo mejor para, para su animal, esperemos que, que todo salga en orden, pero pues, ya lo ven, no es nada fácil, con ninguna especie animal, que pues, mucho menos con salvator, ¿verdad? ya vimos que no son nada, nada sencillos, pero pues vamos a seguir echándole ganas, vamos a seguir mejorando, todo, todo lo que hagamos, lo vamos a cambiar drásticamente, Charlie nos va a echar la mano, Ariel nos va a echar la mano, con más consejos, que pronto, les vamos a compartir a todos ustedes, pero pues vamos a intentar, hacer cada día mejores, cada día las cosas mejor, para que, que todo salga, como, como se pretende, y pues bueno, de verdad, muchísimas gracias a todos, por su apoyo, muchísimas gracias, por estar siguiendo el canal, por estarme apoyando, motivándome, ya saben que este canal, es por ustedes y por ustedes, y pues, ya les estaré informando, que pasa con Yafar, ¿vale? así que cuídense mucho, no olviden suscribirse a este canal, dejar sus comentarios, no olviden lanzarse al canal, de David Azad, suscribirse, dejar sus comentarios, que por cierto, una disculpa, no he subido ya videos, en David Azad, próximamente volveré a subir, hay uno del 15 de septiembre, que apenas voy a subir, pero, me chance, yo creo lo subiré para el miércoles, y aunque vaya atrasado, pero pues bueno, ahí les subiré algo, ¿vale? está muy sencillo, porque casi no hice nada el 15, pero, más o menos una explicación, de lo que se hace aquí, para los que no son de México, y espero próximamente subir, más videos en David Azad, ¿vale? así que cuídense mucho, los quiero, bye.